La Santa Iglesia Versículos 1 al 12 Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos Los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos le digan Pero no se guíen por sus obras Porque no hacen lo que dicen Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás Mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo Todo lo hacen para que los vean Agrandan las filacterias Alargan los flecos de sus mantos Y les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes Y los primeros asientos en la sinagoga Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente En cuanto a ustedes no se hagan llamar maestro Porque no tienen más que un maestro Y todos ustedes son hermanos A nadie en el mundo llamen padre Porque no tienen sino uno El padre celestial No se dejen llamar tampoco doctores Porque solo tienen un doctor que es el Mesías Que el más grande de ustedes se haga el servidor de los otros Porque el que se ensalza será humillado Y el que se humilla será ensalzado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y amigos Después de haber escuchado estas palabras Con mayor razón debemos trabajar por nuestra salvación personal Y también comunitaria como dice San Pablo Con respeto y seriedad Porque ahora es el día de la salvación El tiempo cuaresmal es una oportunidad sagrada Dada por nuestro padre Para que en una actitud de profunda conversión Revitalicemos nuestros valores personales Reconozcamos nuestros errores Y nos arrepintamos de nuestros pecados De modo que nuestra vida se vaya transformando En una vida más plena y madura Para educar nuestra conducta a la del Señor Es fundamental un gesto de humildad Como dice el Papa Benedicto Que me reconozca como lo que soy Una criatura frágil Hecha de tierra Destinada a la tierra Pero además Hecha a imagen de Dios Y destinada A estar con Dios En la época de Jesús había muchos modelos Que oraban y actuaban Para ser vistos Para ser reverenciados Pura fantasía Podríamos decir Personajes de cartón Que no podían estimular el crecimiento Y la madurez de sus vecinos Sus actitudes y conductas No mostraban No mostraban el camino que conduce a Dios Por eso dice San Mateo No imiten su conducta Porque dicen y no hacen La sociedad actual también nos presenta Una infinidad de modelos de conducta Que abocan a una existencia vertiginosa Alocada Debilitando el sentido de trascendencia No dejemos que esos falsos referentes Nos hagan perder de vista Al verdadero Maestro Uno solo es vuestro Maestro Uno solo es vuestro Padre Uno solo es vuestro Doctor Cristo Cristo Es el único Aprovechemos mis queridos hermanos y amigos La cuaresma para fortalecer Nuestras convicciones Como discípulos de Jesucristo Tratemos de tener momentos sagrados De desierto Entre comillas desierto Donde nos reencontremos con nosotros mismos Y con el verdadero modelo y Maestro Frente a las situaciones concretas En la que muchas veces no sabemos No sabemos cómo reaccionar Podríamos preguntarnos ¿Qué diría Jesús? En mi lugar ¿Cómo actuaría Jesús? En mi lugar Mis queridos amigos y hermanos Pensemos en esto Pidámosle al Señor Jesús A la Santísima Virgen Al glorioso Patriarca San José Patrono de la Iglesia Católica Y a nuestro Beato Patrono del Canal Y a nuestro Beato Patrono del Canal Calvoacutis Para que nos guíen en este Poder respondernos ¿Qué diría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús en mi lugar? ¿Qué diría Jesús? ¡No! Gracias por ver el video